Discúlpeme Señor Con darle mi opinión nada le quito Al fin usted y es dueño de sus besos Usted me conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta llorando por allí en la madrugada Quejándose del rosa de su almohada Comprenda la Señor que está mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta llorando por allí en la madrugada Quejándose del rosa de su almohada Comprenda la Señor que está mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta diciendo que se siente incomprendida Y si despierta diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la Señor es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la madrugada